Comunidad Azul El rendimiento de nuestro equipo durante el torneo regular fue extraordinario y por ello no sorprende que diversos medios y páginas hablen de lo bien que le está yendo a Cruz Azul en la Liga MX. Dicho esto, el medio de estadística deportiva Statis Kicks publicó, mediante su cuenta de ex, los premios a lo mejor de la Liga Mexicana en el torneo regular, en base a las estadísticas en cada posición. En este sentido, Cruz Azul se llevó la noche al aparecer elegido en 5 de las 14 premiaciones de la página. La categoría que se llevó nuestro equipo fueron Rodolfo Rotondi, al mejor carrilero del torneo. Recordemos que el robo dominó ese carril izquierdo e hizo una función en el sistema de Martín Anselmi defendiendo y atacando por la banda izquierda teniendo un desgaste muy importante. Asimismo, Ángel Sepúlveda se llevó el reconocimiento al mejor revulsivo. Nuestro delantero no fue titular en la mayor parte de los juegos de la fase regular del torneo y es sorprendente que aún así lograra posicionarse como el sublíder de goleo anotando la mayoría de esos goles entrando de cambio. El reconocimiento al mejor playmaker o creador de juego se lo llevó Charly Rodríguez. El mexicano arrancó en la banca en la máquina pero de inmediato recuperó nivel y logró colarse en el once titular de Anselmi. Alexis Gutiérrez se llevó el reconocimiento a la mejor irrupción. El medio volante de Cruz Azul logró ganarse el reconocimiento por su entrega y crecimiento ese torneo con el equipo. Por último, Martín Anselmi se lleva el reconocimiento al mejor estratega. El sistema de Martín no solo ha llevado a Cruz Azul a una final el torneo anterior, también le ha dado solidez a un equipo que logró superar los 40 puntos esta campaña generando un fútbol muy vistoso. Sin duda Cruz Azul se llevó la noche y solo falta ganar el campeonato para redondear lo conseguido. Comunidad Azul No olviden dejar su poderoso like en este video y suscribirse activando la campanita en la opción que dice todas para que YouTube los notifique cuando subimos un nuevo video. Gracias por todo su apoyo.